...de la cooperativa Cotillón Esperanza. Bueno, queríamos saber cómo se encuentra la situación de la cooperativa. Sabemos que van a incorporar nuevo personal ahora. Sí, bueno, gracias a Dios se incorporan 10 mujeres más, pedido de la doctora Corpazzi. Son mujeres del barrio, mujeres que vienen ya de hace tiempo buscando entrar a la cooperativa y solo tenían que esperar un poco para que la gobernadora nos diera orden para aumentar más gente, ¿no? Y lo cual es satisfactorio para nosotros ya que se aproxima la fecha del Día de la Mujer porque son mujeres que están en la casa, que tienen hijos y no pueden, mejor dicho, hacer alguna actividad. Entonces, qué mejor que la hagan en el barrio, cerca de sus hijos y de sus hogares, ¿no? Y la cooperativa dentro de ya unos meses ya va a tener un lugar propio, que es cerca de la avenida Terevinto. O sea, viene a ser cerca de la empresa El Nene, va a ser el edificio para la cooperativa. Así que un año más satisfactoriamente porque son 10 puestos de trabajo, de lo cual esto ha generado cotillón Esperanza, ya con 10 mujeres que venían trabajando hace dos años.